He visto lo suficiente para crear una lista que resuma cuáles son las 5 mejores motos del 2022, según yo. Generar este ranking no fue fácil porque grabamos máquinas de todo tipo, enduro, custom, scrambler, deportivas. Pero le di al clavo, definimos categorías únicas e infalibles tomando en cuenta solo las que grabamos en este canal. Vamos con la primera, la más barata. La KF Razer de Dynamo cuesta tan poquito, tan poquitos pesos, que hasta compramos una y la rifamos. Por 24 mil pesos mexicanos, te puedes hacer de una moto. Sí, es cierto, tiene un motor muy pequeñito, de apenas 150 centímetros cúbicos. Pero su diseño medio vintage, te asegura que puedes presumirle a tus cuates tu nueva moto KF Razer. La mejor customizada. Traje mi Harley y aquí hay un concurso de motos custom, ya les habíamos hablado de esto. Vamos a ver si nos reseñan una. No tienen idea de cuántas motos modificadas vimos en el año, pero si hablamos de la mejor, sin duda, esta categoría la gana la Custom Bober Bomber, una Harley Davidson 48 a la que le metieron 9 mil dólares en accesorios y pintura. No es por la lana que le invirtieron, es por el resultado. No es que las demás no estén chidas, pero esta se armó con piezas poco conocidas por los bikers. Y ya para finalizar, algo que ayuda a que esta moto sea única, además de todo lo que acabamos de enlistar, es sin duda el tanque. Totalmente. El acabado que logró Ricardo. Es el diamante de... Exacto, es la joya de la corona, ¿verdad? Exacto, exacto. Mira nada más. Acabado óxido con varias capas. Y no es óxido, no es como los vehículos RAT que vemos en la calle. No, no, es acabado óxido. Acabado óxido, exacto. Totalmente pintura, nada de stickers. Este, ahora sí con mucha mano, mano de obra humana. Y con un transparente mate. Exacto. Es decir, puedes pasarle el trapo, limpiarla y no pasa nada. Exacto, exacto. La más rara. En esta categoría no hay discusión. La más rara, porque difícilmente te encuentras una rodando, son las motos rusas de la marca Ural. Un diseño vintage, militar, muy deseable, pero que tienen tan poca promoción que casi nadie las conoce. Cuestan 500 mil pesos. Unos 25 mil dólares. Y la verdad, no nos quedó claro el asunto de las refacciones, por lo que creo que eso les impacta en las ventas. Es una moto muy de nicho, pero perrona. Si un tipo te invitará a salir y llegar en una moto, ¿en cuál preferirías que llegara? ¿En la que sea? ¿En la gris, en la negra o en la verde militar? En la que sea. O sea, si llegan con esta en la que sea. Sí, totalmente, pero la verdad me gusta más. ¿Y si llegan en Harley? Tiene, no sé, le dudaría. La moto más tiracrema del mercado es la BMW R18. Quienes la han visto en persona me entenderán. Puedes estar enamorado de Harley o de Indian, pero cuando ves esta máquina te dan ganas de serle infiel a tu marca. Acabados de lujo y un motor boxer que siempre llamará la atención, aunque nadie ni los vendedores sepan cómo funciona. Cuando sufren caídas en estas, ¿qué ocurre, no? Ok. Aquí no se daña el tanque, se daña el motor. Exactamente. Hay protecciones y hay accesorios que tenemos, que tiene BMW, para poder proteger todo lo que son las cabezas. ¿Qué le pones? ¿Una jaula o qué? Exactamente. Cuesta 500 mil pesos, pero ahí les encargo los mantenimientos. La tirachopo. La Iron 883 es sin duda la mejor moto de todas. Todavía en este año te encontrabas algunas nuevas porque ya la descontinuaron, pero si hablamos de una moto de alta gama, con estilo, que casi todos completamos, no hay debate al respecto. La Sposter la compramos no solo por traer Harley, la compramos porque está perrona. Su diseño y el rugido de su motor es lo mínimo necesario para tener una moto 100% tirachopo. Si no estás de acuerdo con este recuento, graba tu video y mándanos la liga. El próximo año se abrirá una categoría nueva, la Triple S. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!